Música Las siete compuertas del dique de Cava finalmente han sido abiertas Descomprimiendo el nivel de colmatación que tenía esta represa Esto se ha sucedido en medio de los rumores de intervención por parte del Estado De esta represa a cargo de la empresa hidroeléctrica de Tucumán En Cava de Bajo y Cava de Arriba el drama de los pobladores aislados continúa siendo afligente Cava de Bajo Cava de Bajo